Dos gladiadores que son rivales en competencia, por el lado amarillo Ricky y por el lado rojo Janik. Vemos a Janik que se está riendo, tomando con calma esta competencia. Él siente que le va a ganar al fuerte Ricky, pero todo puede pasar. Es en este momento donde tiene que demostrar los gladiadores que tanta fuerza tienen en estos brazos, que tanta seguridad tienen en su mente. Sigue, sigue la competencia, José. Ya, Ricky, Janik, de una vez quiero ver la miniserie. ¡Vamos, muchachos! ¡Qué bárbaro! ¡Mirá la fuerza que tiene Ricky, la fuerza que tiene Janik! ¡Ricky, no es fácil, no! ¡Vamos, Ricky! No es como hablar esto, ¿no? ¡Vamos, Ricky, vamos, Ricky! ¡Vamos, Janik, vamos, Janik! ¡Gira a pensar Giovanni, Juan! ¡Vamos, Ricky! ¡Qué chiquito! ¡Vamos, Janik! ¡Sí, señoras, sí, señores! ¡Una competencia increíble de titán! ¡Me encanta esto! ¡Mirá la fuerza que tiene Ricky! ¡Mirá el tren versus la mole! ¡La mole versus el tren! ¡Chu, chu! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Esto es increíble! ¡Me fascina, me fascina! ¡Ricky no se da por vencido! ¡No es ningún Luis Fauci! ¡Por otro lado está Janik, muy concentrado, riendo! ¡Nunca habíamos visto tanto tiempo sosteniendo el mástil! ¡Ay, ay, ay! ¡Natalia quiere volver con Janik! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Es un momento muy serio! ¡Porque aquí se está jugando la victoria del equipo amarillo o del equipo rojo! ¡Una felicitación a ambos gladiadores! ¡Nunca, nunca nadie había aguantado tanto en el mástil! ¡Ricky versus Janik! ¡Me quedo muy sorprendido por la fuerza que tienen estos gladiadores! ¡Pero ahí está! ¡Vemos cómo se mueve Janik! ¡Mueve el mástil de Ricky! ¡Ah, está temblando, Felipe! ¡Tremendo esfuerzo están haciendo los dos gladiadores! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo! ¡Por favor, a los gladiadores que no se acerquen a ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Janik versus Ricky! ¡Tremenda competencia! ¡Ambos en estos momentos! ¡Están temblando competencia máxima! ¡Competencia tremenda aquí en Calle 7! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y se lleva el triunfo el equipo rojo!